hola a todos bueno hay dos noticias que me han parecido interesantes este fin de semana que he visto una ha sido el tema de la venta de Xbox One en los estates de los estados unidos y otra el tema del Drown Grade de Witcher 3 las dos son dos noticias polémicas son dos noticias en las cuales sale lo mejor de cada casa sale el movimiento descerebrado al ataque cualquier tonto de capirote se atreve a opinar se dicen cosas impresentables y bueno vamos a intentar ver estas dos noticias y analizarlas yo creo que de la manera más objetiva que podamos porque vamos a intentar ser objetivos desdramatizar vamos a empezar con las ventas de Xbox One yo lo que quería es desdramatizar este tema es decir que no se preocupen los Sonyers que PS4 sigue teniendo muy buena vida vende muchas unidades y se encuentra con una buena salud lo importante de esa noticia lo que pasa es que evidentemente los medios da igual que sea y en el soporte en el que sea los medios lo utilizan para cabrear a los Sonyers lo mismo que están siempre dando noticias anti microsoft en estos casos lo utilizan para que tengan visitas para revelar al pobre Sonyer que realmente estas noticias no están capacitado de de digerirlas pues es como cuando a un gran equipo de fútbol le meten 5 o 6 goles y le dejan un 5 o 6 pero claro es que no lo pueden asumir los seguidores no pues aquí con estas noticias tampoco las pueden asumir los Sonyers y realmente la noticia no es muy muy la parte de la noticia uniforme de pd lo importante no es que haya quedado la primera Xbox One lo importante es el crecimiento que ha tenido eso es lo importante por acciones comerciales por lo que queráis de tal manera es que los Sonyers no te dicen siempre que es que ha bajado el precio lo bajó hace tiempo y lo bajan de esto y bueno y hacen unos packs unos bundles con muchos juegos todo eso lo sabemos pero lo mismo lo que no vale es decir que ahora ha funcionado porque tiene eso y luego decir que no vende nada a pesar de que tiene eso que eso es lo que hacen los Sonyers claro cuando una persona hace eso vosotros en qué pensáis cuando un tío dice que cuando siempre es todo mal es decir vamos a ver que vende poco Xbox One fíjate ni bajando el precio ni con los juegos que regalará es una mierda y cuando vende mucho claro es que regala muchos juegos es que ha bajado el precio claro mierda no Xbox One no es una mierda mierda eres tu Sonyer tú si quieres una mierda ¿es Sonyer? ¿a que lo sabes? ¿vale? por eso cuando tires de la cadena no tires muy deprisa no sea que te vayas a colar por la tacita del váter ¿eh Sonyer? piénsalo ¿eh? ¿campeón? piénsalo el informe de NPD del mes de abril a mí me ha dejado me ha dado la alegría de que es vos bueno ha vendido pero vamos aunque hubiera vendido mil unidades menos que PS4 la alegría hubiera sido igual de buena PS4 ha vendido mucho menos pero es normal que haya vendido mucho menos porque venía del tema de Woodborne y de haber vendido muchos packs pues que es así y ya está ya ha llegado a su tope y el mes siguiente pues baja no normal es que sí es el mundo comercial entonces eso que no deja de ser un tema comercial lo que sí es preocupante es la caída de ya a lo mínimo de Wii U con 41.000 unidades creo recordar claro eso no no funciona ya los efectos de los juegos exclusivos siempre de Nintendo ya no 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 veremos ahora con el Splatoon pero me da la pinta de que vamos para abajo cuando hemos hablado de estos impresentables digamos a estos Sonyers estos individuos tampoco crees que están muy lejos de los que están criticando al downgrade de The Witcher 3 es que estamos hablando casi de los mismos individuos estos se han dedicado durante este último año a hacer una especie como de totem a The Witcher 3 y ahora lo machacan el tema del downgrade se ha convertido en algo que está pesando tanto en las desarrolladoras que os pongo un ejemplo iros a ver el Assassin's Creed Syndicate y mirar como han hecho el vídeo vamos más simple que un cubo para que luego no digan nada si vamos a pasar del mundo de las ilusiones que no se podía cumplir muchas veces o por cuestión económica o por cuestión técnica o por cuestión de tiempo hacer las cosas más simples del mundo o sea vamos a ir a los tiempos de los storyboard de los anuncios que tratarías que imaginar o un poquito después ya los animatics en los antiguos videos y moviéndose haciendo mover los cartones del storyboard en el mundo de la publicidad vamos a ir a eso a lo simple no podemos hacer una producción eso es lo que vamos a presentar en un Gamescom o eso es lo que vamos a presentar a la gente en 1-3 en 1-3 ¿se va a dejar de ipear? ¿se va a acabar el downgrade? es que con o sin downgrade The Witcher 3 va a ser un gran juego a eso sí no va a ser un juego que va a romper frente a The Witcher 2 pero va a ser un gran juego es que lo tiene lo tiene lo tiene porque es una saga que ha sido llevada muy bien llevada y va a funcionar bien este downgrade estas críticas de estos días parece sacadas por alguien a pesar de que hay un millón de reservas para fastidiar porque esto se hace para fastidiar porque eso se hace por y claro tenemos esos brazos armados que en el caso de Microsoft son los Sony y en el caso de The Witcher 3 pues bueno se utiliza también a toda esta gente si The Witcher 3 no hubiera salido por Xbox One no hubiera salido os aseguro que habría muchas menos críticas porque detrás están los de siempre el eje del mal y están ahí detrás haciendo una escuela de niños Sony descerebrados que ya no saben lo que quieren y poco más yo me alegro mucho que Xbox One haya vendido huevo en Estados Unidos pero no porque yo soy accionista ni me vea sino porque sé que hay gente a gente que es tonto del culo que le molesta y eso me alegra porque en el fondo eso no es lo principal de la noticia o lo que tienes que analizar del informe en el PD que los que lo podáis leer en inglés os recomiendo que lo miréis bien porque vale la pena y si tenéis cariño a Nintendo y a la Wii U es para que estéis preocupados y estéis preocupados de eso no del downgrade de Witcher 3 o de que PS4 este mes de abril en los Estados Unidos haya vendido menos porque las consolas Xbox One y PS4 van a seguir su camino y sus vicisitudes y de los cursos pero claro podemos crear una escuela de celebrados con el tema de los 1080p de los 60 frames con la fluidez y con lo de los juegazos y los exclusivos cuando os ha quedado esta auténtica escuela de idiotas pues es lo que hay y vamos solamente tenéis que ir a los foros y leer hay algunos que de verdad yo ya pero es que yo ya decía yo antes decía los sorries pero es que ahora ya ves a los de PC con esto de Witcher 3 que están resentidillos porque no les sacan de Witcher a la vez claro no sale a la vez que las consolas y eso claro no lo pueden aguantar pues eso que ya hemos hablado de las dos noticias más importantes de estos últimos días y que de verdad que la gente es patética en el mundo de las consolas y que daño le hace a las consolas un abrazote hasta dentro de un par de días de las consolas y que de verdad se hace a las consolas